Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este video Siento que traigo el maquillaje súper cargado Y traigo unas pestañas postizas Que no me gustan Y vean, traigo mi maquillaje de Ere, pero es que me quiero terminar Pero ay, no manches, se me nota demasiado la diferencia en tonos Les traigo mis productos terminados para del mes de octubre Octubre de hecho fue un mes bastante productivo para mí Entonces voy a empezar de una vez Siento que, o sea, el contenedor está medio vacío Pero estuvo muy sustancioso el mes de octubre Para empezar, ustedes saben que últimamente en los últimos meses Este año decidí contar el total en dólares de lo que me he terminado Para tener un estimado de lo que tengo en mi inventario No de lo que tengo, pero de lo que tenía Del dinero que invertí, a cuánto dinero le he sacado jugo Me estoy enfocando más en productos de belleza y maquillaje Por ejemplo, esta es una pasta de dientes La pasta de dientes no la estoy contando Pero sé que a algunos de ustedes les interesa saber Qué pasta estoy usando Entonces ya tengo varios meses comprando esta de Sprite Esta se compra en Vitacost Y esta la estoy utilizando porque es la que más le gustó a mi esposo En cuanto a sabor, es lo que sabe más a pasta de dientes convencional Y no la ha criticado tanto, así como que asco de pasta de dientes Hay que probar otra También de Vitacost tengo, está súper súper sucio el contenedor Pero es de la, es la Black Moth del Mar Muerto Es una mascarilla, era una mascarilla de arcilla Bueno, de lo negro Esta tengo por aquí, me costó aproximadamente 6 o 7 dólares Y la verdad es que trae muy poquito producto Me duró muy, muy poquito Entonces creo que por el precio Puedo encontrar otros productos que traen más contenido Si me gustó, no me impresionó Creo que alguna vez sí la tuve en favoritos Pero aún así, por el contenido y el precio No se me hizo tan costo efectiva Entonces creo que no la volvería a comprar Apenas si está en liquidación o algo así Otro producto que compro en Vitacost es de Andaluz Natural Y es el tono de la línea clarificante Es el que está hecho de aloe Y rayadura de árbol, del sauce, creo Willow Bark Y este es para piel, aceite, para piel, aceitosa Para piel grasa Y sí lo volveré a comprar Amo este toner Ahora compré el de la línea iluminadora Que es de vitamina C Entonces es el que tengo ahorita Pero sí volvería a este Sí lo volveré a comprar Me gusta mucho De Alba Botánica me terminé Este limpiador hawaiano Este me lo compré en TJ Maxx Desde que estaba en Seattle Desde que estaba en Seattle Lo compré este en TJ Maxx Me costó $7.99 Sí me gustó Era refrescante O sea, refrescante En cuanto a de que limpiaba Pues yo la tenía relativamente bien No muy profundo De hecho me gusta más el limpiador De esta línea de Andaluz Pero me estaba queriendo terminar este Olía muy rico Pero no me impresionó tanto Creo que volvería a comprar El de la línea clarificante de Andaluz Que hace meses que no lo compro Porque tengo otros limpiadores Que me quiero terminar primero Algo que a lo mejor no es de belleza Pero sí conté en mi total Es más de cocina Pero sí lo conté en mi total de belleza Porque como saben Yo le doy muchos usos Al vinagre de manzana Aunque hay personas que dicen Que no se debe usar Hay personas que sí lo recomiendan Yo sí lo utilizo Esto sí me ha servido Yo sé que es muy severo para la piel Pero generalmente lo diluyo No lo uso en su totalidad El puro aceite de manzana Generalmente lo diluyo con agua de aloe O agua de rosas Cosas así O incluso amamelis Pero es el vinagre de manzana Este es de la marca Bayracos Y este cuesta como $2.50 Algo así $2.69 cuesta en el website de Bayracos Y este es Este es sin pasteurizar Es el que tiene residuos todavía No sé si se alcanza a ver Entonces ese es el vinagre de manzana Que compro Y de hecho ya me toca hacer una Orden a Bayracos Próximamente Por fin algo que no compré en Bayracos Este es de Sephora Y es un dry shampoo Es de la marca Chloran Y este cuesta $20 Este dry shampoo Este dice que tiene avena Y la razón por la que compré este Porque estaba entre este Y uno que se llama Drybar Que Tashina ha recomendado Tashina Combs Tashina Combs de Logical Harmony Ha recomendado los dos Y la razón por la que me decidí este Es porque este tenía la opción Para cabello oscuro Que realmente sí queda muy blancuzco De todas maneras $20 No sentí nada de extraordinario Eso sí olía muy rico No sé $20 me hace demasiado La verdad es que sigo extrañando Batiz Pero Batiz le pertenece a una compañía Que no es libre de crueldad La verdad es que extraño demasiado Batiz Prefiero hacer mi DIY Que gastar los $20 O sea no No he encontrado hasta ahorita Un shampoo que me satisfaga Como Batiz Esta es una crema Es una loción corporal Energizante de Acure No se nota mucho porque es blanca Ya saben que siempre tengo problema Con los blancos Pero bueno esta es Esta no la estoy contando en mi total Porque esta me la envió Acure En un paquetito de PR Que recibí De relaciones públicas Que recibí hace meses Y sí me gustó esta crema Me gustó que es ligera No es de esas que tienes que Frotar y frotar y frotar Hasta que se absorban Sí me gustó Olía muy bien Hay otras cremas que son Más atractivas En cuanto al aroma Pero sin embargo Así como una crema para diario Estaba súper bien Probablemente sí la vuelva a comprar A lo mejor no esta A lo mejor probaré otros aromas De hecho había una de Lemongrass Que compré el año pasado Creo que volvería a comprar aquella Me sigue gustando más aquella Creo que era reafirmante O anticelulina No me acuerdo que era Pero era algo así Pero tengo que admitir Que las cremas de Acure Me gustan porque son ligeras Se absorben rápido En cambio ahorita por ejemplo Tengo una de Deep Steep Que me encanta el aroma Pero para que se absorba Uff me tardo mucho frotando Y bueno ya que estoy hablando de Acure Otro producto de Acure Este sí lo compré yo Este yo lo compré en Whole Foods Una vez Este es un Body Wash Este es para bañarse Y este dice que estimula las células Ah eso estimula las células Yo no sé Yo no sé si lo cumpla Ay no soporto verme Mi Cambio de color Pero bueno Si me gustó Limpiaba bien Hace mucha espuma Otra Este es otro que también O sea el aroma No es así como que súper atractivo Tenía un aroma así como que de almendras No era el aroma más atractivo Entonces Lo tenía como que Entre mis otros Body Wash Que saben que tengo de Deep Steep De Nubian Heritage De Pacifica Pues sí como que tenía este Un poquito más rezagado En comparación a los otros Sin embargo Pues sí lo utilicé Servía así a su trabajo Tiene ingredientes muy limpios De hecho también lo utilizaba Para limpiarme mis áreas femeninas Ah Entonces en cuanto a eso Le tenía mucha confianza Y bueno Ah también Si volvería a comprar Otro Body Wash de Acure Quiero probar otras fragancias Esta es una muestra De las Facial Radiance Pads De First Aid Beauty Venían 10 Esta fue así como que un Porche Así como que Regalo con compra En Sephora Ah De hecho sí compré El tamaño completo Las estoy probando Creo que sí me están gustando Son comparables A las de Pixi Que les había mostrado En unos favoritos Anteriormente Son similares Pero estas son más húmedas Las de Pixi Son más secas Entonces aún así Las estoy comparando Ambas Para ver si son dubs Hace unos videos anteriores Les grabé un video Y traía unas uñas postizas Puestasito Y me dijeron que Ay que padres mis uñas No sé si sabían Que eran postizas Ah déjenme ver Aquí hay una sueldita Son de la marca Impress Estas las compré en CVS Estas eran No sé si se acuerdan Y la verdad es que me gustaron Mucho Súper súper bonitas Las uñas Pero Pues No sé No siempre me gusta Traer las puestas Porque no sé Para lavarme el cabello Cosas así Siento que Necesito mi Mi uña natural Ah No sé Para ciertas cosas Siento que me estorban Pero si está bien Tenerlas así como Para eventos especiales Son de la marca Impress Se compran en CVS Estas las aproveché En una oferta Por ahí casi por navidad Ah Y tuve que comprar El pegamento Para Especial para esas uñas Porque el pegamento Que viene ahí Está bien sarra Está bien sarra Hace mucho que No sé No sé No uso esa palabra Generalmente en mis videos Pero Es mejor comprar el pegamento Por separado Porque el que viene ahí No sirve bien Ah Ocean Sal de Lodge Carísimo Esto cuesta Ya está casi 37 dólares Entonces Ah Yo les comenté Que me gusta Lo puse favorito recientemente Me gusta el efecto Que hace en mi espalda En mi cara Como exfolia Pero Está muy caro Y les dije Que no lo volvería a comprar Porque los ingredientes Alguien me comentó Bueno puedes comprar La opción sin parabenos Pero incluso La opción sin parabenos Para vez a la fórmula No es igual No se siente igual No exfolian igual Ya he pedido muestras Y no me convence Esa es la primera En segunda Sigue teniendo Fragancias artificiales Colorantes artificiales Y había otra Y para No, no, no Parabenos Vengo Bueno ya estamos llegando A la parte más interesante Antes le estaba diciendo Que no, no voy a comprar El Ocean Sal de nuevo Estoy tratando de pensar En otro Reemplazo Para este producto Ah Aburrido Ah Solución para limpiar Lentes de contacto Ah Me terminé De la marca Orly Este se llama One Chip Que es un top coat Este te lo pones Encima de tu esmalte De hecho les puse una marca Más o menos Le queda tanto Esto de producto Pero ya está Súper espeso Y no se secan Las uñas O sea ya me queda Un pegote Entonces Este tengo mucho Mucho tiempo Con este producto En sí De hecho mi primer Video que hice en YouTube Fue un haul Fue en un CVS En Miami Y Y estaba yo en un yate Cuando grabé Ah Y este Fue de esa compra De ese video Todavía me queda El bonder Que es la parte Que va abajo O sea La base Ya ven que va la base Luego el esmalte Luego el top coat Todavía me queda La base La prebase Pero El bond chip Ya Ya las dio Entonces Ahí quedó Y este cuesta Más o menos Como unos 7 dólares Y ahorita estoy usando Uno de Essence Que es este Que se los puse Favoritos Y este cuesta Como 2 o 3 dólares Y la verdad Es que me ha gustado Mucho más De lo que jamás Me gustó Este Orly Este Orly Que me gustó El de Essence Está mucho mejor Y cuesta como La mitad O menos de la mitad También me terminé Bueno no me terminé Pero ya retiré Una de estas esponjas De Real Techniques Ya se está poniendo Muy porosa Y los orificios O sea Se estaban haciendo Los orificios muy grandes O sea Todavía la podía usar Pero Como recientemente Compré un set Y venía otra esponja Y aparte tengo Una de otra marca Que me salió Una Etsy Decidí retirarla Y no me quise Quedar con las ganas Así que la parté A la mitad Ya ven que mucha gente Hace un video Específicamente Para ver que hay Dentro de su esponja Y yo quería ver Que había dentro de la mía Y la verdad está bien Entonces esto me da confianza Que en mis futuras esponjas Si las cuidas bien Creo que no hay ningún problema En usarlas Más de los 3 o 6 meses Que se supone que duran Les voy a ser honesta Yo esta la usé Más de un año Entonces La pude haber seguido lavando Y seguido utilizando No le veo ningún problema En seguir utilizándola Nada más Asegurarse de mantenerlas limpias De hecho también estuve considerando Romper esta Y seguirla usando Pero dije No pues mejor me quedo Con las que ya tengo Y esta ya está Rota Cuts Face Algunos de estos productos Van a reconocer De mi 10 para el 10 del 10 Que a lo mejor No me había terminado Cuando fue la final De este producto No me los he terminado Todavía tengo algunos Del 10 para el 10 del 10 Que no he terminado Este creo que si me lo había terminado Pero fue dentro de este Desde el mes de octubre Fue dentro del mes de octubre Que me lo terminé Fue unos De hecho fue el mismo día Que grabé la final Cuts Face Me lo terminé 19.99 Si lo volvería a comprar Ahorita estoy utilizando Otro filtro solar Y tengo otros primers Así que no me urge Pero definitivamente Si lo volvería a comprar Sobre todo cuando se aproxime De nuevo el calor Aquí a Florida Si es algo que pienso Volver a comprar Este también es de ese reto Es el Too Faced Beauty Balm Que es la BB de Too Faced Cuando recién compré este Les hice una primera impresión Y no me había gustado El producto Les dije que Bla Después con el uso Así como que no está tan mal Es ligera La cobertura es mínima Pero si da un poquito de color Sobre todo bronceado No es así como que De larga duración Está bien para combinar Con algunos otros productos Más densos Que fue como lo utilicé Combinándola con la de Ere Pérez Y de hecho como esta Era muy naranja Combinaba muy bien Con la de Ere Pérez Y así como que Disimulaba un poquito El contraste En mi tono de piel De hecho si la estoy Extrañando para eso Porque ahorita estoy Tratando de terminarme La de Ere Pérez De mis 12 Para el 12 de diciembre Y si estoy batallando Mucho cada vez Que la uso Incluso Creo que Si usé gotas Soy de Real De Cover FX Pero creo que No usé suficiente Pero si Esta Pues Al final si la disfruté Ahora tampoco es algo Que me urge No es verdad Tampoco es algo Que quiero volver a comprar También de mis 10 Para el 10 del 10 Es el California Godes Es una edición limitada De Physicians Formula De un esmalte Al final Si lo terminé No me acuerdo Si lo terminé Antes o después De la final Pero ya lo terminé Este lo voy a guardar Porque es para mis 12 para el 12 de diciembre Un producto Terminado de mis 12 para el 12 del 12 De hecho No es el único ¿Quieren que les hable De esos de una vez? Bueno se los voy a mencionar Rápidamente Para ponerlos Acá al lado Y guardarlos Para el update Este les había mencionado Que seguro Me lo iba a terminar Este mes De hecho Cuando se los mencioné Les quedaba Como menos de una Semana de uso Que es un corrector Y me terminé Un rubor Y como les digo Ya les hablaré Más en detalle De estos productos En mi avance Del 12 para el 12 de agosto 12 para el 12 de diciembre Sigo diciendo 12 para el 12 de agosto Es para el 12 de diciembre Y Aunque me terminé Estos Estos me los terminé Para el 31 de octubre No se vayan con la finta Porque de aquí Al 12 de noviembre Que es cuando voy a grabar Mi próximo update Que es un mes Antes de la final Seguro que va a haber Más productos terminados Entonces no se pierdan Ese avance Ya estoy pensando En mis próximos Proyectos pan Para el próximo año Y tengo Este es del 10 Para el 10 del 10 Es el Fancy Nancy Yo lo considero terminado Si le queda producto acá arriba Le queda producto abajo Yo lo considero terminado Porque la verdad Es que ya no le sale producto No le pude quitar el detenedor Y aparte el producto No me gustaba tanto Mi mamá Ahora que la vi Cuando andábamos en el DF Mi mamá tiene el Fancy Nancy Pero es uno más nuevo De hecho la presentación Es diferente Y está súper bonito El que ella traía Pero este Los glitters que traes Están bien toscos Bien gruesos Entonces Y luego a veces Que te quedabas ya Sin el producto de lápios Pero glitter por toda la cara Entonces este no me gustaba tanto Así que lo retiré Cuando ya dejó de salir el producto Ahí dije Ahí quedó ¿Cómo les gusta esta luz? Son como las 6 de la tarde Entonces el sol ya se está metiendo Me parece bien la iluminación No sé qué les parece De Andalú Naturals Este es otro producto Que compro en Vitacost Es el Dermal Filler O sea rellenador Dermal Rellenador Es para arrugas Entonces por ejemplo Si tienes líneas de expresión Te lo aplicas directamente Y según esto las rellena Las disimula No sé qué tanto funcionó No sé si lo compraría A lo mejor en oferta Porque cuesta $19.99 Entonces a lo mejor en oferta Si lo compraría Pero no se me hizo tan necesario Productos que me salieron En bolsitas En cajitas Petivo Los estoy contando Como $3.75 Porque la cajita cuesta $15 Y generalmente son 4 productos Entonces divido 15 entre 4 Este es el Green Apple Peel De la marca Juice Beauty Ustedes saben que me gusta mucho Juice Beauty Hace mucho que no lo compro Pero el serum antioxidante Y también probé otro serum Creo que también Quiero que también era De la línea Green Apple No me acuerdo Pero he probado un par de serums De Juice Beauty Y me han gustado mucho Este era un Peel Blemish Clearing Era como una mascarilla Te la ponías Te la dejabas varios minutos Lo retirabas La verdad es que no sentí Absolutamente nada de esta No es algo Me emocionó mucho cuando me salió Pero la verdad es que no Creo que es algo que volvería O no volvería Porque yo no lo compré Pero no es algo que compraría El tamaño completo También de Petivore Me salió una muestra De un aceite de la marca Odacité Ahora era una Esto es la muestra Este contenedor chiquito No creo que fue suficiente Para darme una impresión De si es algo que pienso Comprar o no Solo me duró como Dos o tres usos Creo que si me gustó Pero no es barato Entonces Para animarme Si voy a comprarlo o no Hubiera necesitado Más usos Y pues eso no me dio suficiente Como para Para ver si me animo O no Otro producto de una Petivore Es de la marca Juara Y es una crema de manos Y cutículas Esto olía a coco Súper rico Pero a coco Así como Como ese filtro solar De Hawaiian Tropic Como brocedor de Hawaiian Tropic Pero Juara es una marca Pues es de Petivore Cruelty free Vegana Súper natural Súper limpio de ingredientes Me gustó mucho Pero también ya me imagino Cuanto ha de costar No muy barato Probablemente no lo compré Y de la marca Kumari Este es otro producto de Petivore Era un aceite corporal Que olía así como Un poquito Creo que tiene Manzanilla Un poquito de menta Peperita Bueno esto que yo detecto Ahorita no me acuerdo Cuáles son los Ingredientes Lavanda Menta Y manzanilla No detecto mucho la lavanda Porque ustedes saben Que me gusta mucho la lavanda Y aquí no la detecto Pero sí Muy agradable Lo dejaba más que nada Para las noches Porque decía que era algo así Como que más relajante Aceite corporal En lugar de utilizar Una crema mectante Me ponía este aceite Es así cuando recién sales De bañarte Que la piel todavía está húmeda Te aplicas el aceite Y pues súper bien Más productos de maquillaje Me terminé este labial De Hourglass En Sephora En Sephora.com Está en la opción De labial tamaño completo O este mini Es el labial líquido De Hourglass El tono es canvas Lo estuve utilizando En conjunto con el Gloss Myth De MAC Y si No sé si se acuerdan Pero hace varios meses Les hice un tutorial De todo Hourglass Y saqué este labial Y estaba seco Entonces yo le puse Aceite de almendras Para revivirlo Y si le pude sacar más uso Creo que si le queda Producto atorado Ahí pero es el producto Que ya estaba seco Que no alcancé A disolver Con el aceite Aparte de que Ya está empezando A oler súper súper Plástico Pero creo que le di Bastante uso En los últimos Las últimas semanas Este me costó 10 dólares No lo volvería a comprar Me gusta mucho Hourglass Pero no soy De labiales líquidos He escuchado Muy buenos comentarios Acerca de los De los glosses De Hourglass Pero también Ahorita tengo muchos glosses Estoy tratando de deshacer No creo que me anime A comprar productos De labiales De Hourglass Por el momento Si acaso los labiales Tradicionales de barra Eso sí compraría Hay un par Que me interesa Me terminé El Too Faced Shadow Insurance Este me salió En un set De Black Friday De Ulta Que costaba 20 dólares Traía esto El Shadow Insurance Una sombra Y una Better Than Sex Una máscara Better Than Sex Y No compraría No pagaría Los 20 dólares Que cuesta El tamaño completo Esta es una muestra Tamaño muestra No los pagaría Si me hace demasiado caro Y quiero probar El de El de Wet n Wild Porque dicen que Es muy similar Al de Lorac Behind the Scenes Y ese ha sido Mi primer de ojos Favorito Me terminé Un delineador Que este era De mis 10 Para el 10 del 10 Y este no me lo alcancé A terminar Eso sí me acuerdo Porque me lo acabo De terminar Hace como dos semanas Es un delineador De LA Colors El color es Damsel Y este 50 centavos Creo porque venía En un set En la tienda del dólar Era un set De un labial Y este delineador El labial lo regalé Pero sí me terminé El delineador Entonces lo estoy contando Como 50 centavos Y algunas muestras De Peter Thomas Roth Uno era El limpiador facial Y otro es La mascarilla El limpiador facial Sí me gustó Se me hizo que limpiaba bien No compraría esta marca Dicen que es cruelty free Pero realmente Creo que ya venden En China Y esta es una mascarilla Dice De barro Irlandés Pero era bien rara Porque tú te la pones Y se seca como gel No es como una típica Mascarilla de arcilla Que se seca Dura Y se pone Tiesa en tu cara No me gustó La mascarilla El limpiador facial Sí Pero no lo compraría Y esta es de la marca Perfect Se los muestro Porque no es una marca Muy muy sonada En YouTube Así se escribe No sé si se nota Perfect Dice que es un gel Perfeccionador Para la piel El tono Era este radiante Y de hecho Lo combiné Con mi base De Ere Pérez Para el color Y la verdad Es que La textura De este producto Es muy similar Al filtro solar De Cots Face Que yo comparo Mucho con el Benefit El primer de Benefit Poreless Porefessional No me acuerdo Como se llama Muy similar Este dice Que tiene Tecnología Para color inteligente Ácidos Alfa lipólicos Vitaminas A Y E No No conozco Mucho de Que tanto Le ayude A la piel Esto Porque solo me alcanzó Para un solo uso Pero si me gustó La textura Si me gustó La aplicación Pero como les digo Solo me alcanzó Un solo uso No tengo una Opinión Así como que Súper Concisa Del producto La única vez Que lo utilicé En cuanto a aplicación Si me gustó Pero fue la vez Que viajé A la Ciudad de México Fue un día Súper largo Para la tarde Cuando ya estábamos En la ciudad Salimos bien temprano Del departamento Entonces me puse El maquillaje Como a las 4 de la mañana Para cuando llegué A la Ciudad de México Y había pasado como 12 horas Y me pude ver en el espejo Entonces ya no traía Mucho maquillaje No, no puedo echar la culpa A esto También la base de RM Pero eso es de larga duración Y las combiné Pero no sé No sé si sea cruelty free No creo que es algo Que compraría Pero no estuvo mal Y bueno Esos fueron mis productos Terminados Espero que les haya gustado Este video No sé por qué Esto ando muy distraída Por el viewfinder Creo que mi piel Está un poco brillosa Y esto me distrae demasiado Espero que les haya gustado Ah, el total Lo que me terminé este mes Como les digo No estaba tan llena la canasta Como en otras ocasiones Pero fue muy jugoso Este mes Me terminé En total De belleza Fueron 245 dólares Con 74 centavos Nada más de maquillaje Fueron 114 con 95 centavos 114 con 95 centavos De puro maquillaje Glosses Labiales Base de maquillaje Eso es lo que considero maquillaje En lo que va del año Me he terminado 1684 con 75 1684 con 75 dólares De puro maquillaje Me he terminado 544 con 89 Esos proyectos Me están ayudando mucho Si he gastado 1600 Casi 1700 dólares En belleza Casi 545 dólares En puro belleza Tenía ahí Arrumbados Que le saqué uso Y esto es poquito O sea Este mes Un Un delineador De 50 centavos Pero imagínense Que más tengo ahí atrás Por eso me encantan Estos productos terminados Estos videos de productos terminados Y me encantan Estos proyectos Pan Estoy muy emocionada De hacer más Para el próximo año Y no sé Las quiero animar Para que se animen Ustedes Las quiero animar Para que se animen Las quiero animar Para que me ¿Cómo se dice? Se unan a mí El próximo año Hay que planear Más proyectos Pan Si los quieren hacer Colaborativos Si tú haces videos Y quieres hacer Colaborativos Proyectos Pan El próximo año Vienen mandando mensaje Por Instagram O lo que sea Para ir planeando Porque la verdad Es que me gusta mucho Hay que sacarle jugo A todo lo que tenemos Acá atrás Entonces Que estén muy bien Les mando besitos Bye Ah por cierto Les quería mostrar mi blusa Me la compré en México Saliendo del museo De Frida Kahlo Ay Súper bonita Ahora sí Espero que estén muy bien Nos vemos en otro video Bye Chau